La Policía vive jodiendo como un paparazzi Vivir la vida como yo no es fácil Estamos locos con la música local La nota que me encanta musical Porque digamos notas no es de droga que hay que hablar Después de lo Casandra no fuimos internacional Muchos no digo nombres no saben de comercial Ladies and gentlemen para comenzarles de la pista de villama Así que no hay más que hablar Cómo le metes, cómo le metes con tu nota brutal Cómo le metes, cómo le metes con mi nota brutal Le dame a lo porque estoy profesional Le dame a lo porque estoy profesional Con la gota gorda no la vaya a sudar Le dame a flota por lo oscuro porque soy natural Yo me hago más lo oscuro porque yo soy real Así que hyper duper sniper Nitro como un viper Disparando lírica como si fuese un rifle Yo me hago más Te говорю Jijeno Todo el mundo Todo el mundo Nadie me ha tocado que yo, estamos loquísimos No hay psiquiatra que nos amarre, estamos godón del melón Estoy malísimo como un loco paíto con el placo, una nota que es pobremosa No aprende a tocar, echa pa' allá, que la pastilla no me va tomando Si estoy loco, de gato, bururú, para araño, la parcela de cerebro Yo perdí la mitad, no te conviene que yo con papeles te ponga pelando En mi carro como un loco, a veces privo de piloto Luego mi prometo, como pa' esto soy un loco No me importa na', hay que agarrarme y pendejame, yo no soy normal Qué barbaridad, soy de una planta que no tiene copia, soy original Caramba, tengo el taco por tu lampada, yo quiero estar loco, no me jodan, suerte me empanda Nadie me ha tocado que yo, estamos loquísimos No hay psiquiatra que nos amarre, estamos godón del melón No hay psiquiatra que nos amarre, estamos godón del melón No hay psiquiatra que nos amarre, estamos godón del melón No tener que preocuparme porque vayan a trabarme y hasta me mochen los teos Yo Lo que pasa es que nosotros somos crazy Le metemos, le metemos aquí no hay lazy Porque lo que nos componemos bajo el lazy Tengo demasiado talento, I amaze me Yo se critican en papeles y sí Pero ya no jodan como un vente de ese change is me Ya no pienso demasiado, I'll let change is me 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 I'll let change is me